¡Ay, mira! ¡No te llamabas, Juliana! ¡No te llamabas, Juliana! ¡Ah, pero Andrá, me hubieras avisado! ¡Que le estoy avisando hace ocho horas, estoy acá en la puerta! ¡Pasa! ¿Cómo te llamabas vos? ¡Juliana! ¡Ah, yo te entendía, Juliana! ¡No digas Juliana! ¡No pueda! ¡Porque todo el barrio te va a llamar Juliana ahora! ¡No, tú cómo vas a decir algo así! ¡Pasa, pasa, Andrá! Bueno, espé, espé, que le traje la camiseta. ¡Ah, que tenés frío! ¡Ay, no! ¿No se acuerda que le dije que la quiero tener, porque la quiero cambiar de color? ¿Sabe que con el frío a mí me cambia de color? Las manos se me ponen coloradas. Y con el frío, las orejas por los apañones se me ponen amarillas. Bueno, ¿usted se acuerda que me dijo que me lo iba a tener de color rojo, ¿no? Sí, vení, pasá. ¡Estás como con todo al aire! ¡No, estoy regresando! ¡Y tenés cuartín! ¡Ah, Andrá, Andrá! ¡Tenés cuartín! Pensé que no tenía, ¿sabes? ¡Pero ven, por favor! ¡Andrá, andrá! ¿Vos no me dijiste que trajeras dos tipos para tomar unas copas? No, no, discúlpame, Elsa, pero ¿sabes qué pasa? Yo a veces me confundo porque soy un poco disléxica y cambio algunas palabras. Lo que yo te dije era si vos conseguías algunos amigos tuyos para jugar al juego de la copa. ¿Tú estás una mina de verdad que es? No, lo que pasa es que es solida, no tiene mucha calle, pero ella es buena, es buena. No, eso se ve, tiene menos calle que Venecia, que es lo que tú me decés. ¿Vas al dormitorio? En el baño hay unos medicamentos, si querés, para antivomitivo. Después, después, yo ahora lo acompaño, vamos, vamos, vamos. ¡Ay, sale! Nosotros nos vamos a tomar algo, ¿sí? ¿Vos sabés qué vino? Silo, un espíritu vino, vino un espíritu. Sí, ¿cómo se va? Vamos a tomar una bebra a comer la fe. ¡Ay, Silo! ¡Pero tenés un corte así en la cabeza! Pero es mejor, ¿vos sabés qué es mejor? Los golpes en la cabeza, cuando no sangran, son peligrosos. Pero mira, no me miren, no me miren, no me miren, porque te vas a ingresar. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Juliana, esos dos? Sí, sí. ¿Policía? ¿Aquí alguien? Ángel, estoy hablando acá con un amigo, tranquilo. Hablando, hablando. ¿Este muchacho lo conocés, va? Señora, está todo bien, tranquila. ¿Cómo te cuida tu abuela? No, no es mi abuela, es la vecina del lado. Eso es un ingresé de joder, señor, ¿qué va a ser? ¡No te da vergüenza, que no seas de maquerosa, bolina! ¡Ahora sabía que tenía tantos amigos vos! No, 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 espera, espera. Abuela, ¿por qué no se va a su casa? No ves que es vieja, está loca y tiene mala onda. ¡Mi mamá la odia! ¡Ay, pasa!